Son veinte jazmines que yo me compre Son veinte jazmines que voy a vender Con veinte jazmines que puedo yo hacer Y con veinte jazmines yo puedo comer Pero en la esquina los autos que pasan Las horas que vuelan y nadie me ve El sol que se marcha, la luna está roja Mi techo es de estrellas y no sé qué hacer Pero ellos no saben que tengo dos soles Que son en mi vida la luz para mí Pero ellos no saben que aquellos dos niños Que son mi delirio reclaman comer Son veinte jazmines que ya se secaron Son veinte jazmines que no venderé Son veinte jazmines que no florecieron Qué triste y qué pena, ay cuánto lloré Más en esta vida hay otros jardines Con otros jazmines que me hacen soñar Yo tengo esas flores que son mi delirio Yo tengo esas flores que son mi delirio Y son el motivo que me hace luchar Y muchos no saben que estando en la esquina Se mira la vida desde otro manual Se aprende que hay veces por unas monedas Aún los jazmines que no me hacen soñar Se pueden secar Ay mis jazmines Se pueden secar 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 Yo yo tal cual Ay 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 mis jazmines Se pueden secar Se pueden secar Ay mis jazmines Se pueden secar